campeones cómo están bienvenidos de este nuevo vídeo voy a hacer un vídeo rápido acerca la mejor plataforma que he conocido ya de todos estos años muchos años pagando y por muchos más años así pronto haremos retiros en throne y tenemos ahí bitcoin para retirar el vídeo de hoy es importante ya que siempre les comparto estrategias para este videojuego para este juego en el cual jugando se gana cripto monedas pero se gana más comprando mineros para esta ocasión quiero decirles cómo vamos a subir lo que sería un 5% más a nuestro poder de minado con tan solo unos 10 roller toque si estás en este vídeo es porque ya conoces roller coin así que hay muchas cosas que voy a emitir vamos a tomar una captura de pantalla y este es mi poder actual listo entonces para ello que necesitamos nos vamos a ir al marketplace vamos a ir así rápido porque lo que les estoy diciendo ustedes ya deben conocer roller coin vamos a ir donde dice comprar y nos vamos a ir a donde dice racks en esta opción tenemos varias ítems y el cual nos vamos a centrar es en este clic derecho abrir y clic derecho abrir ese sería para los que tenemos un presupuesto de 7,2 en este momento al inicio del vídeo les dije que eran nueve porque eso me costó a mí vamos a ir a esto que nos dice que nos da un bonus del 5 por ciento y ese bonus lo da sobre los mineros que se encuentren en este rack ya les voy a mostrar mi sección de minado para que ustedes miren que ya tengo con esto sería el tercero que he comprado sencillamente lan aquí le dan en comparar y sale para los que tienen tal vez un poquito menos de roller coin se les da el 0,5 por ciento sobre los mineros que estén en este stand entonces vamos a empezar yo ya lo compré también quiero mostrarles que los he comprado antes vamos aquí donde dice mis órdenes mis órdenes de compra y ahora como ven lo compré a 7,14 pero también lo compré a 9,87 es posible que cuando salga este vídeo ustedes lo compren a mejor precio porque incluso compré uno a 13 ahorita está a 7 así que quise hacer este vídeo para que ustedes lo aprovechen entonces en qué consiste vamos a colocar lo que sería nuestro rack lo vamos a ubicar ahora bien tenemos que colocar en este rack los mineros más potentes que tengamos como sabemos cuáles cuáles son los mineros más potentes sencillo nos vamos a lo que sería este apartado de storage nos vamos a donde dice colección y tenemos dos formas de ver los mineros unos son los básicos que son los que no han sido intercambiados y los vamos a filtrar aquí desde el desde el ese filtro no es tan bueno para lo que queremos entonces mejor mostremos todos los mineros y aquí nos toca es manual yo lo que hago normalmente es colocar un filtro por th porque son terajas pulso control f y lo pego control f y aquí me muestra cuáles son los que tienen terajas porque gigas no me interesan y empiezo a discriminar este tiene 100 mil 125 mil 65 mil no los que tengan más de 100 mil digamos este 200 mil obvio lo colocaría ahí pero recuerden que ese es mi tercer juego de rack entonces ya los tengo acá para efectos del vídeo yo ya los he organizado porque tenía el otro minero que ustedes acaban de ver vamos a ver aquí info tenemos este 200 mil entonces quiero que miren vamos a moverlo solamente con moverlo con esa compra de casi 8 roller token 4 49 y vamos a empezar a subir el poder de minado donde dice mover porque lo hice porque yo en principio pensaba que sólo con un rack era disponible es decir si tú tienes un rack ya lo tienes y así es sencillo pero no mi idea ahora como roller coin va avanzando igual que nosotros es llenar todo mi set de minado o la mayor parte con estos racks dan el 5% adicional entonces como ven acá vamos a recargar vamos a ver 22 491 mantenemos el mismo bonus power ese no se tocó lo que aumentó fue el poder de minado porque porque los racks es decir donde se almacenan los mineros tiene un bonus ya llevo 3 mi idea es seguir avanzando recuerden que aquí se colocan los más pesos por decirlo así los que más tienen poder digamos este 530 mil y en la parte de abajo dice rack bonus 26 mil 500 sigas lo que vale casi un minero y que me costó solamente un rack ese 350 mil cuánto me da de bono 17 mil vamos a hacer una comparación con lo que hemos hecho 22 4 49 y subimos a 22 4 91 casi en por casi 8 roller toquen subimos casi 50 mil gigas haces nada mal así que suscríbanse dejen su me gusta si tal vez tienen otra estrategia la pueden dejar en los comentarios muchos éxitos y bendiciones para todos se les quiere apoyen este canal bendiciones